Viendo desde la Tacunga para el Ecuador entero, Cotopaxi y Tunguragua especialmente, saludamos al doctor Alberto López, él es un experto médico con quien vamos aprovechando su experticia a dialogar, a preguntarle, a consultarle sobre el cuadro básico de medicamentos. Doctor, gracias por atender esta llamada telefónica, buenos días. Primero quisiéramos conocer qué debe entenderse, doctor, por cuadro básico de medicamentos. ¿Qué es esto? Buenos días, bienvenido a UTC Radio. Buenos días, muchas gracias por el contacto, muy honrado de estar con ustedes, Fernando. Bueno, el cuadro nacional de medicamentos básicos es un listado o recoge los fármacos, los principios activos, las medicinas que se correspondan con el perfil epidemiológico de los pacientes y enfermedades de la República del Ecuador. La idea es que no se carezca nunca de medicamentos, sobre todo para las enfermedades más frecuentes del país, ese es el concepto del cuadro básico, ¿no? Y el 98% del perfil epidemiológico, el 98% de ese perfil se cubre con el cuadro básico de medicamentos. Doctor, aprovechando su conocimiento, debemos entender entonces que este cuadro básico debería tener, de acuerdo a las dolencias, digamos, de los ecuatorianos, un análisis, un estudio, digamos, por lo menos anual, ¿no?, para ver cómo está la gente respondiendo, o más bien, cómo está la gente recibiendo o pronunciándose al respecto de su salud, entendemos que así debería ser. Bueno, no tan cercanamente tiene que hacerse la revisión. Creo que la norma indica que cada cinco años se pueda hacer una revisión del cuadro básico. Los perfiles epidemiológicos no cambian muy rápidamente. La idea es que haya cobertura de la gran mayoría de tolerencias propias, en este caso de los ecuatorianos. Pero el cuadro básico de medicamentos es fundamentalmente para que el sector público tenga en existencia estos medicamentos y se pueda usar en las prescripciones cotidianas. Entonces, en el Ministerio de Salud Pública, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, etcétera, en el sector público, se tiene que prescribir los medicamentos que estén en el cuadro nacional de medicamentos básicos. En el sector privado, los médicos pueden prescribir, obviamente, los que están en el cuadro básico y los que están fuera del cuadro básico. Doctor. Con su criterio, su entender, ¿no? Sí. Doctor, entonces entendemos que se hace cada cinco años esta valoración, digamos, de esta investigación para ver cuáles son las enfermedades que van adquiriendo mayor preeminencia en el espectro nacional, ¿no es cierto? Ese sería, básicamente, el concepto que usted nos acaba de explicar. ¿Cuál es el organismo encargado de llevar adelante esta investigación? ¿En manos de quién están los ecuatorianos para entender que este cuadro básico es el que deben recetarse desde el sistema de salud pública? Bueno, siempre estuvo, o sea, desde hace décadas, muchas, estuvo a cargo de una comisión de especialistas nombrada por el Consejo Nacional de Salud. El Consejo Nacional de Salud es un organismo que la preside el ministro como el director de las políticas públicas de salud, pero que la integra, el Consejo Nacional de Salud, la integra el delegado del IES, el de las Fuerzas Armadas, el de las universidades, el delegado de los gremios, de médicos, de psicólogos, de clínicos farmacéuticos, en fin, es un organismo integrado por múltiples personas que da las pautas para las políticas públicas del Consejo Nacional de Salud. Este consejo, a su vez, tiene algunas comisiones. Una de esas es la Comisión de Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, que siempre estuvo, yo alguna vez estuve en ese famoso consejo con el presidente de la Federación Mínica Ecuatoriana hace años. Entonces, vuelve muy bien, y sigue igual. Ese consejo nombra una comisión de expertos que usualmente son prestantes farmacólogos de la localidad. En mi época, el doctor Enrique Granizo, el doctor Edgar Zabaniego, el doctor Guillermo Falcón, en fin, farmacólogos muy prestantes, muy conocidos, muy serios, revisaban el Cuadro Nacional de Medicamentos. El problema no solo es que exista para cubrir el perfil epidemiológico, también se revisa para que se incluya en el mismo nuevos principios activos, nuevas fórmulas, nuevas moléculas que en el mundo se han creado y se ha descubierto que tengan un valor terapéutico notable. Es decir, el Cuadro Nacional de Medicamentos no solo cubre el perfil epidemiológico de los enfermos, sino que incorpora la tecnología nueva que en el mundo se ha descubierto y se ha creado. Entonces, este Cuadro es un Cuadro valorado con mucho rigor, con mucha técnica. Lo que pasa, a mi manera de ver, es que el Cuadro tiene que responder fundamentalmente a los intereses de la salud de los ecuatorianos y no necesariamente tiene que responder a los intereses de la industria farmacéutica, de la gran industria farmacéutica, que es conocido históricamente que tiene un comportamiento voraz en el planeta Tierra. Entonces, hay intereses que se incorporen en el Cuadro Básico, ciertos principios activos de un altísimo valor económico que no está probado recientemente su utilidad, pero que puede generar un crédito económico muy importante. Entonces, ahí también hay una serie de intereses que se mueven en torno al tema de los medicamentos. Doctor, y ayúdenos a entender cómo funciona ya en la práctica el trabajo de esta comisión que se encarga de actualizar, que se encarga de atender los perfiles epidemiológicos que se registran en el país. Es decir, conocemos, y usted lo acaba de mencionar, que hay una industria farmacéutica que entendemos nosotros no estará pues radicada en el Ecuador, nosotros, a duras penas, creo que producimos algo básico en cuanto a medicamentos. Pero entonces, ¿cómo esta comisión va adecuando la realidad internacional a las necesidades de la salud de los ecuatorianos en el sector público? Ya, muy bien. Este, el mercado, el mercado de la industria farmacéutica en el Ecuador pasa los mil millones de dólares, ¿no? O sea, que no es tampoco muy despreciable. Es un capital apetecido por la industria, porque es el mercado de ventas aproximadamente anual. Lo que sucede es que para que un nuevo producto, un principio activo, una molécula, digamos más fácil, una nueva medicina, se pruebe como eficiente en el manejo de alguna enfermedad concreta, tiene que pasar por una serie de pruebas, por una metodología de la investigación, a través de un diseño muy bien elaborado, se hace pruebas randomizadas, aleatorias, multicéntricas, bien evaluadas, bien verificadas. Es un proceso metodológico bien exigente para llegar a la conclusión de que este medicamento nuevo sirve para este problema concreto. Ese paso de la investigación y verificación usualmente se hace en países con un mayor desarrollo tecnológico y mayor control. Sin embargo, nuestros países muchas veces participan en la investigación cuando estos son multicéntricos, o sea, después del diseño de una investigación cumpliendo la metodología exigida, se hace pruebas en varios países, es multicéntrico. Pero hay organismos internacionales, en el lado de nuestro mundo digamos occidental, hay la FDA, es la Food and Drugs Administration, que es el organismo que valida esas investigaciones y aprueba que esta medicina nueva sea útil para este determinado problema. Entonces, una vez validado, quiere decir que se ha terminado todo un gran proceso de investigación y se encuentra que es más el beneficio que el perjuicio, porque también siempre hay efectos indeseables o efectos adversos. Entonces, así es como se van creando nuevas moléculas, se van investigando, que han servido y han aportado mucho para el mejoramiento de la salud de los ciudadanos del mundo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero, ¿qué acontece? que podrían haber intereses de productos que están en proceso de investigación que todavía no tienen el aval internacional de su inocuidad desde el punto de vista de lo adverso y que no tengan la certificación plena de su efectividad, pero que son moléculas muy caras, muy costosas, muy omerosas y se quiera introducir en el cuadro básico de medicamentos porque el introducirlo significa una venta importante y esto significa a su vez un manejo económico también muy importante. Entonces, el cuadro nacional de medicamentos tiene que hacerse no solo sobre la base del perfil epidemiológico de los enfermos o enfermedades de la República de Ecuador sino de acuerdo con los avances tecnológicos debidamente validados y verificados como útiles probados y demostrados su utilidad porque valería el país en incorporar al cuadro básico ciertas moléculas o ciertos medicamentos a un costo altísimo altísimo solamente caro mucho mucho más caro que lo que cuestan todas las vacunas para los niños a un precio altísimo incorporar al cuadro básico un producto que para colmo de males no está probada su efectividad entonces aquí viene el juego político el juego de los intereses y el juego necesariamente de la defensa fundamentalmente de los intereses nacionales e institucionales porque eventualmente habría mucha voracidad por parte de la industria de vender sus productos que todavía no tienen las características ya comentadas son las 6 de la mañana con 46 minutos amigos oyentes desde la ciudad de la taconga UTC radio está dialogando con el doctor Alberto López un conocedor a profundidad del sistema médico de estos tipos de aspectos que estamos tratando cuadro nacional de medicamentos doctor la pregunta de cajón está el país debidamente abastecido podríamos decir desde el criterio médico con el cuadro nacional de medicamentos necesario y la inversión anunciada por parte del gobierno de 280 millones de dólares para completar las medicinas los medicamentos que este cuadro requiere es suficiente este a ver yo creo que el 98 99% de las ciudades del país están cubiertas con el cuadro nacional de medicamentos están cubiertas y ahora pues como bien sabemos anunciaron que que se incorporaron 64 nuevos medicamentos al cuadro nacional de medicamentos entonces ya tenemos 454 principios activos o sea 454 productos médicos amacéuticos están en el cuadro básico de estos hay 641 presentaciones o sea son más las presentaciones que los principios activos porque el mismo principio activo puede presentarse como en la forma de tabletas de gel de inyección etc entonces es un cuadro básico suficiente si es que para el 1% o el 2% de necesidad que no esté el médico en un cuadro básico hay una disposición legal hay una norma que se puede hacer un proceso para su adquisición para este caso excepcional que fuera necesario y que no esté en el cuadro básico o sea no es que está cerrada la posibilidad pero bueno lo que quede claro es que el cuadro nacional de medicamentos es obligatorio cumplimiento del sector público o sea los hospitales públicos no pueden adquirir medicamentos más que los que están en el cuadro nacional de medicamentos en cambio en el sector privado se venden se comercializan otros medicamentos que no necesariamente están en el cuadro básico y que son cientos más varios cientos de nuevos productos que se ven en el sector privado que son varios que son útiles que son verificados que tienen los avales internacionales y que tienen el interés sanitario y que tienen todo lo que se exige en la normativa entonces insisto el mercado de de venta de fármacos en Ecuador no es despreciable es más de más de mil millones de dólares que es bastante anual ¿no? ahora ¿por qué no hay abastecimientos en los hospitales? ¿por qué no están abastecidos? eso ya pasa por la gestión eso ya pasa por el manejo administrativo ¿cómo se han comprado siempre los medicamentos en los hospitales públicos? sobre la base de un consumo histórico sobre la base de la prevalencia de las enfermedades sobre la base del incremento de sus usuarios sobre la base de las existencias de infaldos entonces sobre esos criterios se hace la programación para los próximos seis meses o para el próximo año se necesita tanto de tantas cosas y se someten al proceso en el sector público de licitaciones de un curso de ofertas de precios etcétera de acuerdo con la cuantía y se adquieren pero cuando hay una mala previsión cuando hay improvisación en la gestión cuando hay politización de la administración de salud en las ciudades operativas y a todo nivel cuando hay demagogia cuando hay poca credibilidad no solo de la gestión de salud sino de quien administra actualmente el país casi ninguna credibilidad eso dicen las encuestas que la prensa cómplice no lo comenta pero las encuestas reales son la poquísima credibilidad que existe por parte de los ciudadanos respecto a este gobierno muy bien entonces la gestión puede ser inoperante doctor pero el presupuesto existe las normas para comprar medicamentos existen la gestión deja mucho que decir doctor regresando un poco al cuadro nacional de medicamentos cómo hacer cómo satisfacer esa justa necesidad de ese 1% que adolece de creo que se llaman enfermedades no conocidas o enfermedades raras porque es también un pedido digamos racional pues no si yo tengo un pariente o yo mismo sufro una enfermedad rara me gustaría que sea el estado el que está llamado a garantizar mi salud y mi bienestar el que me auxile aunque sea en una parte de ese proceso cómo entonces se debería actuar o satisfacer esas inquietudes de mucha gente que ha hecho público ese malestar si claro yo sé que hay muchos pedidos genuinos auténticos absolutamente válidos si en una familia hay una persona con enfermedad rara que como su nombre lo indica son estadísticamente raras absolutamente raras y en el mundo no hay muchos casos como para hacer suficientes estudios y análisis que apunten hacia el entendimiento de la enfermedad y su manejo con el consiguiente tratamiento muy bien hay una norma ahorita no tengo la mano hay un acuerdo ministerial que siempre hubo en el ministerio de salud que permite un trámite para la adquisición de un producto completo concreto si se cumplen si se cumplen con ciertas disposiciones normativas tiene que haber la certificación del médico tiene que haber la documentación correspondiente de los ensayos clínicos en donde se ha probado que ese medicamento para ciudades raras no tiene efectos adversos mayores y que si contribuye en el tratamiento o sea el ciudadano no está ausente no está desamparado digamos exacto o sea existe una forma de adquirir algo pero claro no adquirir cualquier cosa Fernando porque porque aquí está el problema no adquirir cualquier cosa por ejemplo oncológicos bueno hay ciertos antirretrovirales para el manejo del VIH que es el SIDA perfecto pero hay ciertos oncológicos que hemos oído con cierta frecuencia en las radios y manifestaciones de organizaciones pro vida que insisten en que se incorpore al cuadro básico ciertos oncológicos buenos para el manejo del cáncer pues es un tema muy delicado y voy a tratar de explicarme por qué es delicado porque el paciente con cáncer que está agobiado por su enfermedad con las angustias con los dolores con las altas preocupaciones de él en su familia si de pronto aparece yo digo un milagrero que dice sabrá que se ha descubierto un principio antiguo que es una maravilla y que con eso se va a curar y se llama tal cosa pero esa maravilla no está debidamente probado con ensayos clínicos con la metodología de la investigación no está probado a saciedad de que es útil para esa enfermedad no está debidamente probado pero se genera el entusiasmo la esperanza este medicamento que me ha dicho el doctor fulano de tal es el que conviene para curarme mi problema para resolver mi grave problema entonces aquí puede haber un juego de emociones y de intereses y eso hay que manejarlo con mucha delicadeza con mucha prudencia con mucha sensibilidad con mucha seriedad y el interés puede ser que ese medicamento que se está sugiriendo que se use que por supuesto es extremadamente caro oneroso y que por supuesto no está debidamente señalado como útil pero es muy caro que pueda también desviar recursos públicos muy importantes en perjuicio en perjuicio de los otros en perjuicio de las vacunas para los niños que se yo entonces hay que tener mucho cuidado de eso por eso que la medicina a mi juicio siempre ha sido un tema que debe ser tratado con un altísimo nivel de comportamiento ético responsabilidad seriedad condenación prudencia buena fe el tema es complejo porque hay intereses escondidos entonces que movilizan la conciencia de sectores y dicen todos vamos a luchar porque el cuadro básico se incorpora esto esto y demandan a un juez para que de acuerdo con la constitución el estado tiene que garantizar su salud perfecto y demandan al juez ante el juez para que el estado compre y adquiera este o aquel medicamento que puede haber estupendos medicamentos pero no todos son los estupendos no todos son los de probada utilidad y son absolutamente caros extremadamente caros pero hay un interés por vender entonces hay que tener mucho cuidado en torno a este tema son las 6 de la mañana con 57 minutos nosotros agradeciéndole al doctor Alberto López es representante de la Federación Médica del Ecuador y conocedor a profundidad de este tema de este tipo de temas médicos y de la salud una última pregunta doctor y agradeciéndole otra vez por su gentileza de atendernos ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que conoce usted con respecto a esta problemática que se da en la salud cuando en un hospital muy conocido del norte de Quito se cuestiona la decisión de un médico de director de uno de los departamentos que denunció que no existen justamente los medicamentos necesarios ni los insumos necesarios para llevar adelante la programación de operaciones y después se sanciona o se mueve a esa persona porque hizo esas declaraciones me refiero a que ¿cómo siente usted el pulso de la medicina de la salud en el Ecuador en Quito tomando como ejemplo este caso de uno de los hospitales emblemáticos de la ciudad capital? si el médico que hizo esa denuncia yo si lo vi en la tele es un médico respetable muy serio es un solo pero es médico de liga yo soy autista no es culpa suya doctor no es un médico muy respetable es un dermatólogo de mucha experticia etcétera y dijo que no podían hacer nada porque no tenían las potes los insumos los materiales dice que esa ha sido una causa de ciertas depresiones que le han quitado la jefatura y le están haciendo un sumario administrativo esa política represiva violenta hay carencias es por todos conocido que en el sector público hay carencias hay falta de material hay hay listas de espera para procedimientos quirúrgicos no satisfechas que el paciente tiene que pedir con el call center una cita y le dan para después de tres meses eso es público y notorio todos en nuestras familias y amigos damos testimonios de que así es de que no hay mayor oportunidad en la aplicación del servicio de salud y para colmo hay carencias en cuanto a material para desarrollar las tareas médicas profesionales yo insisto eso me parece a mi un problema de gestión no es problema de presupuesto yo recuerdo el ministerio de salud era era la sedicienta de los ministerios pero hace muchos años el ministerio duplicó triplicó quien duplicó el presupuesto o sea se incrementó notablemente el presupuesto eso es indiscutible entonces ¿qué pasó? ¿por qué no las cosas no funcionan perfectamente bien? será también que faltamos fallamos las personas la gestión la administración el compromiso porque no creo que sea presupuestario el problema es administrativo es logístico es la improvisación es la irresponsabilidad es el manejo alegre de la 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 falta de autenticidad o sea también falla también pasa por el fallo de las personas pero desgraciadamente tenemos que decirlo si alguien está encargado de adquirir ciertos productos para que una unidad hospitalaria funcione y no cumple eso hay que señalarle como irresponsable yo tengo alguna experiencia yo fui director del hospital Andrada Marina hace algunos años hace bastantes años siglo pasado y conozco como es la mecánica eso ahora en la adquisición de fármacos e insumos también tiene que ver y muchos los proveedores puede que se culmine un proceso de adquisición de un determinado producto se culmina el proceso que la norma exige y llega el momento de entrega y hay incumplimiento de la empresa o sea finalmente no entrega el producto en el tiempo y en el plazo que estaba previsto en el contrato hay un grupo de fármacos que son que se llaman fármacos exclusivos porque hay un determinado laboratorio que solo él lo diseñó lo inventó fue aprobado por la SDA es útil pero solo él le produce y solo él vende un solo laboratorio lo produce y lo comercializa y esa patente tiene 12, 14, 18 años que nadie más que él lo puede producir y comercializar ese es un medicamento exclusivo que no hay en ninguna otra parte no sé si en Marte pero en la Tierra no, solo ese medicamento exclusivo ese es un 40% del cuadro nacional de medicamentos básicos los exclusivos y si es exclusivo ya le hicieron un contrato previo para la adquisición de un millón de unidades y llega el punto que entrega y no entrega hay incumplimiento por parte del pero es el exclusivo nadie más vende o sea también hay problemas en los proveedores los proveedores la industria no está hecha de santos también hay hay unos diablitos que podrían complicar el abastecimiento de medicamentos y fármacos pero básicamente depende de la gestión perfecto son las 7 de la mañana con 3 minutos amigos oyentes nosotros queremos agradecer sobremanera al distinguido médico doctor Alberto López por haber participado en este diálogo que generó se gestó aquí en UTC Radio que transmite desde la Tacunga para el Ecuador entero nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más un saludo